En Soriana te invitamos a vivir la Navidad La frescura y los sabores, la 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 la, la 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 Y los precios son mejores, la 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 la, la 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 Júretes encantadores, la 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 la, la 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 ropa de mil colores, vive la, vive la Navidad En Soriana te deseamos, una feliz Navidad A precio por ti He 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 he